Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos borrar el historial de ubicaciones de Apple Maps. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Apple Maps en nuestro dispositivo y a continuación simplemente tenemos que pulsar sobre la barra de búsqueda. Una vez que estamos aquí, vamos a darle a la parte que aparece encima de la barra de búsqueda. A continuación tenemos que darle arriba a la derecha al botón que pone Más en azul. Le damos y aquí aparecerán en primer lugar vuestras búsquedas recientes, que tenemos que darle al botón azul que aparece arriba a la derecha nuevamente para borrarlas. Y probablemente debajo de búsquedas recientes también aparezcan búsquedas más antiguas. Y también podéis darle al botón azul para borrarlas. Si le dais, habréis borrado vuestro historial de ubicaciones de Apple Maps. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.